La Unión Europea y Estados Unidos condenan enérgicamente el golpe de Estado militar en Birmania. El golpe comenzaba con la detención de la jefa de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi, del presidente birmano, varios ministros y presidentes regionales. También fueron arrestados activistas, escritores, cantantes y directores de cine. A ambos lados del Atlántico se pide el restablecimiento del gobierno civil y la liberación de todos los detenidos. Un tono diferente el utilizado por China, que insta a las partes a resolver sus diferencias en el marco de la legalidad. Hemos tomado nota de lo sucedido en Birmania y ahora estamos viendo a fondo la situación. China es un vecino amigo de Birmania. Esperamos que todas las partes manejen adecuadamente sus diferencias en el marco constitucional y legal y mantenga la estabilidad política y social. El golpe se ha producido justo antes de que el nuevo parlamento echara a andar. Los militares lo justifican acusando al Ejecutivo de cometer fraude en las elecciones de noviembre, en las que el partido de Suu Kyi arrasó. En las calles de Rangún, la mayor ciudad birmana, unos salieron a apoyar a los militares, otros lamentan lo ocurrido. Tenemos muchas luchas en este momento por la comida, por la vida en general, por la salud. La gente se enfrenta al problema de la COVID y ahora tenemos un golpe. Estábamos a punto de estar bien y ahora pasa esto. ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir? Hubo cortes de teléfono e internet y apagones en los medios de comunicación. Muchos cajeros se quedaron sin dinero y se ha cerrado el espacio aéreo.